Bienvenidos a Zona Caliente, les saluda Jackie Félix con el placer de cada ocasión al reencontrarnos a través de esta pantalla y por supuesto hablar de lo más relevante y lo más destacado en materia deportiva. Comenzando con lo que está sucediendo en los cuartos de final del fútbol mexicano porque tendremos por supuesto las previas de los partidos de vuelta y asimismo nuestro gran dispositivo, el despliegue periodístico de Caliente TV por todo el territorio nacional para traerle puntualmente la información de cada uno de los protagonistas en la Liguilla del Fútbol Mexicano. También lo que está sucediendo en la NFL en esta semana 13 tendremos un duelo divisional más los Chiefs ante los Raiders y tendremos a nuestro especialista en esta materia pero también aquellos que nos darán los picks para que usted pueda divertirse con las apuestas también en estos compromisos. Asimismo arrancaré el juego dos de las finales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, la Liga Caliente.mx LNVP y aquí le tenemos los pormenores. Quédese, póngase cómodo, ya lo sabe la zona caliente, ya comienza. Y comenzamos justamente enlazándonos con cada uno de nuestros compañeros que se encuentran en las sedes de los equipos protagonistas de esta Liguilla del Fútbol Mexicano. Te saludo con mucho gusto, Juan Carlos Ibarrarán, nuestro mítico Chato. ¿Cómo estás? Bueno, por ahí está. Es el tricampeonato, mi querida Yaqui, amigos de Zona Caliente. Muy bien, Chato Ibarrarán, volveremos contigo un poco más adelante hasta el nido de Coapa, en donde bien mencionas las águilas se preparan para este compromiso de vuelta que cómodamente llegan con una ventaja de dos goles por cero. En la cantera, también en la Ciudad de México, llevando por supuesto la cobertura de los Pumas de Ciudad Universitaria. Ahí está nuestro compañero Fabricio Domínguez, también te saludamos con mucho gusto, Fabricio. Así es, Yaqui, ¿cómo estás? Gusto en saludarte a toda la gente de Zona Caliente, con información tanto de Pumas como de Cruz Azul. Si quieres, arrancamos entonces con Universidad Nacional, que ayer obtuvo esta derrota contra Rayados de Monterrey, uno por cero. Evidentemente no era el resultado que esperaban, por poco, por poco conseguían ese seno por cero, que les permitiera manejar de mejor forma esa ventaja por la posición en la tabla aquí en Seúl. Pero bueno, al final de cuentas saben que como locales en Ciudad Universitaria a las 12 del día, con todas estas adversidades para los regios, pueden remontar, pues solamente necesitan de ganar por cualquier marcador para poder estar en las semifinales. Eso en cuanto a los universitarios. Así es, unos Pumas que también por la mínima consiguieron hacer valer su condición de localía. Lo mismo sucedió en la frontera norte de nuestro país, en donde se encuentra, por supuesto, en la ciudad de Tijuana, nuestra compañera Lorena Troncoso. También unos Xolos que quizás fueron uno de los más contundentes en esta liguilla del fútbol mexicano con ese 3 a 0. ¿Cómo están en este momento los de la perrera más famosa del fútbol mexicano preparándose para su partido de vuelta? Chaki, muy buenos días desde la ciudad de Tijuana, compañeros. Bueno, pues este equipo de Juan Carlos Osorio, que hoy a la una de la tarde, la afición los va a despedir en el Estadio Caliente para partir rumbo a la Ciudad de México, donde ahí estaremos, estaremos hablando con los aficionados, cómo se sienten acerca de que Xolos está jugando, pues ahora sí, la fiesta grande del fútbol mexicano, con una ventaja de tres goles que llegan a Ciudad de México. Este equipo de Juan Carlos Osorio que viene haciendo las cosas muy bien y que, bueno, quiere traer las semifinales aquí en Tijuana. La gente está muy contenta, la gente está emocionada, se está viviendo algo que hace mucho no lo hace esta frontera. Pero bueno, vamos a ver el día de mañana si Xolos puede cerrar ese marcador con el que va de ventaja. Así es, ante unos cruzazulinos que los recibirán, ya veremos de qué manera, en la Ciudad de México hasta San Luis. Nos trasladamos con nuestra compañera Paulina Benavente. Paulina, también una gran fiesta, me imagino, en esta sede después de tremendo golpe sobre la mesa que dio este San Luis con un 3 a 0 ante Tigres. Adelante. Hola, Jackie, ¿cómo estás? La verdad es que sí, la gente está contenta con el triunfo Atlético de San Luis sobre Tigres. Sin embargo, son cautelosos ya que saben que los 90 minutos restantes en esta llave serán complicados. Ellos todavía no se dan por clasificados ni todavía piensan que tienen una ventaja sobre Tigres. Por lo tanto, el equipo hoy trabajó un poco los aspectos regenerativos para poder recuperarse físicamente para declararse listos y viajar el día de mañana a Monterrey. Por supuesto, estaremos muy atentos a los reportes de cada uno de ustedes. Ahí tiene a toda la fuerza informativa de Caliente TV. Muy atentos, siguiendo el paso de cada uno de los protagonistas de estos compromisos. Gracias, Paulina. Gracias, Lore. Gracias, Fabricio. Y gracias, Chato y Barrarán. Los vemos en los próximos espacios de Caliente TV. Porque es momento, justamente, de regresar a este estudio porque ya tenemos a otro de nuestros analistas, de nuestros expertos. Es voz autorizada para opinar de esto y más. Hernán Cristante, bienvenido a este estudio. ¿Cómo estás? Un gusto. Acá estoy. ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Estás nerviosito? Más o menos. Sí, estás nervioso, ¿verdad? Por lo que va a pasar con los escarlatas. Estoy ansioso. No, la verdad se antoja ver a un Toluca diferente a como encargo el primer partido. Tratando de tener una mejor lectura de lo que sucede. Contra una América que encontró una solidez no solamente defensiva, sino en este evitar una producción de juego del rival. Lo ha hecho muy bien. Ha encontrado sus puntos altos. Ha ido de menos a más y eso lo convierte en un equipo sumamente peligroso para el partido de mañana. De mañana, exactamente. Este partido de vuelta. Hernán, entramos directo porque venías justamente, Sheila Killers, a estar hablando un poco de lo que ha acontecido con los Diablos Rojos del Toluca. Pero, retomando estos cuartos de final hasta el momento, los cuatro locales hicieron valer su condición justamente, ¿no? Es correcto. ¿Cuál de estos cuatro locales consideras que tiene más posibilidades de ser semifinalista? De estos cuatro locales que han ganado ahora, creo que la América podría ser si puede sostener a Toluca. Toluca, cosa que dudo. Toluca tiene un poderío, sobre todo en su casa, lo ha demostrado. Sí. Es un equipo muy sólido. Le ha costado el desarrollo del juego, pero yo digo que uno de los finalistas podría salir de esa llave. Ojalá sea Toluca. Cruz Azul lo puede hacer, pero... Cruz Azul puede revertir ese 3-0. Sí, puede revertirlo, pero enfrente también va a tener un Yolos distinto, un Yolos que ha tenido su upgrade en el final del torneo, en la parte esta de la definición para entrar a la liguilla, en el play-in, y va a ser un rival muy duro. Aparte, le costó a la máquina generar, pero es un equipo que normalmente te genera, llega a portería rival 20 veces, y si está fino, Yolos la va a pasar mal. San Luis sacó una ventaja fantástica. En otro momento diría que esta ventaja que sacaron los locales sería determinante, en el caso de Yolos y en el caso de San Luis. Hoy no lo son, porque enfrente tienen equipos que también han tenido estos vaivenes en el torneo, pero sabés que tienen un poderío y la capacidad de resolución. Yo creo que va a estar en el dinamismo y en lo pronto que estos equipos puedan recomponer el resultado, en acortarlo. Ahí van a tener posibilidades. Si el tiempo o en los partidos, los locales de hoy lo hacen largo, se le va a complicar a los locales de este fin de semana. De esta vuelta. Ahora, hablando específicamente del Yolos Cruz Azul, un Cruz Azul que, si bien es cierto, no se vio muy fino en los primeros minutos. Reciben estos dos goles en cinco minutos o menos. Y después viene la expulsión de Jorge Sánchez, que sería un factor adicional. Condiciona. Claramente. ¿A quién vamos a colocar para suplir esta baja de Jorge Sánchez? Y justamente, ¿qué tanto le puede afectar a este Cruz Azul no tenerlo? Hay que ver. Tiene elementos como para cambiar, pero hay que ver cómo lo define y qué es lo que trabaja, qué es lo que opina Anselmi de lo que vio de su equipo. Porque vos ves el primer tiempo y el segundo haces un análisis y ves un equipo mucho más activo en defensa que normalmente así lo es Cruz Azul. Y fue muy pasivo en el primer tiempo. Entonces, más allá de a quién ponga, me parece que es la dinámica que él le tiene que generar al equipo para tratar de abrumar al rival. Que va a sentir la altura, va a ser una cancha pesada y no es la misma superficie a la que están adaptados a trabajar. Definitivamente. Hablando ya del pasto sintético y el pasto natural, en conclusión, no esperamos a un autobús rotulado de Cruz Azul para esta vuelta. Porque vimos justamente después de la expulsión una línea de 5 muy clara. 5-3-1, muy claro. Y dijo que no me hagan... Se compactaron. Yo creo que ese equipo tiene más posibilidades y lo ha demostrado. Incluso con un jugador menos de salir a buscar o achicar el marcador. Y no lo viste. Entonces, a veces esas circunstancias se pagan, ¿no? Y me parece que Cruz Azul, habiendo podido recomponer algo, que ya fue la dinámica, que ya fue la agresividad, podía haber intentado buscar un tiro libre más cerca del área, una pelota parada, un desprendimiento de algunos de los jugadores que son rápidos y llegar acompañados. Exacto. Por lo menos en jugadas. Y no lo intentó. No generó nada. No tuvo un solo disparo a portería el cuadro de Anselmi. Eso me sorprendió. Que ahí, por supuesto, sí, porque se hablaba de un poderío ofensivo importante. Y, bueno, aquí la experiencia contra quizás la inexperiencia de Anselmi jugando estas instancias, ¿no? Del fútbol mexicano y un Juan Carlos Osorio que quizás le ganó un poquito por la experiencia. Son instancias distintas, ¿no? Diferentes. Te voy a cambiar ahora para el América Toluca que yo sé que estás alargando para no hablar de eso, Hernán, pero acá tenemos también a dos técnicos ahora sí con mucha experiencia, ¿no? Tenemos a un Andrés Yardine que busca su tricampeonato que además salta, da un salto gigante también en su carrera y dentro del fútbol mexicano de un Atlético San Luis al club más ganador. Y tenemos por otra parte a Renato Paiva que parece que también pues se le olvidó cómo dirigir al Toluca en este compromiso. No, no. ¿Qué fue lo que pasó ahí en el banquillo? Se le olvidó. Yo creo que Toluca es un equipo que no tiene la costumbre de jugar y avasallar al rival. Sí lo ha hecho con goles. Sí lo ha hecho con su poderío. Pero en circunstancias de juego no es ese equipo que te está dando la vuelta, que te está proponiendo una línea de producción por un lado o por el otro, que busca esa consecuencia de juego. No lo hizo este partido pasado. El América jugó de manera muy inteligente. Sí. Yo digo que hasta previsible era de que pasara eso y me llama la atención de que los haya sorprendido. Pero bueno, el fútbol es así. Yo creo que Toluca tiene la capacidad o el poderío de poder revertir esta circunstancia, pero se va a encontrar con un América distinto. distinto en percepción, distinto en juego, donde entendió qué es lo que había que hacer para jugarle un equipo tan complejo como el Toluca. Y además un América que ahora pues viene inspirado, viene... Viene levantando. Viene levantando y es una playera que cuando pisa la liguilla, no hablo de la playera en sí, que pesa, hablo de los jugadores. Estos jugadores son jugadores ganadores, jugadores que están acostumbrados a pasar mal los momentos y que pueden revertir lo que ha vivido en un torneo que fue muy complejo y hoy el panorama se aclara un poquito más para ellos. Del 5 al 10, ¿qué calificación... Del 5, estoy siendo benévola, ¿eh? Del 5 al 10, ¿qué calificación le das al planteamiento de Paiva en ese partido de ida? Cinco. Cinco. Te quise aprobar, Renato Paiva, pero te reprobaron de igual manera. No, no, creo que lo dijo, salió sorprendido de algo que a mí me parecía que tenía más lógica. Habiendo tenido un partido donde le hiciste cuatro goles que el América te quiso apretar, no te pudo apretar y que recibiste esa cantidad de goles, te abrumaron. Sí. Mi próximo partido, aunque sea de local, me voy a estructurar bien, me voy a armar bien y bueno, ya el problema pasa a ser para el de enfrente. creo que ellos no lo notaron así o no lo sintieron así pensando en que la América tenía que salir a ganar sí o sí. Claramente. Muy bien, Hernán Cristante, gracias por estar con nosotros en Zona Caliente. No te vayas, por favor, porque si quieres tener los picks para estos partidos de vuelta de la Liga, ya pues vamos con nuestro analítico, Gus, que está más que listo para darnos sus recomendaciones. Gus, estamos contigo. Buenas tardes, Jackie. Sí, pues ayer ya les presentamos las probabilidades de los equipos que jugaron el miércoles, hoy les traemos las probabilidades de los equipos que jugaron ayer. Se ve, pues que los locales tienen una ventaja importante en los partidos de vuelta, por más de que llegan a estos partidos pues con desventaja. Tanto Pumas como Tigres son locales muy, muy fuertes. Ambos ganaron seis de ocho partidos como locales y por el lado de Tigres que es todavía más favorito como podemos ver en la gráfica con cerca de 64% de probabilidad de ganar. Se enfrenta a un San Luis que ha tenido muchas dificultades como visitante, ha perdido cinco de sus nueve partidos como visitante, entonces se le complica a San Luis, San Luis fue un local muy fuerte como ya lo demostró, sin embargo, pues ahora le toca visitar un estadio muy, muy complicado y por el lado de los Pumas se enfrenta un Monterrey que es muy sólido como visitante, se ve un partido parejo, aunque Pumas es ligeramente favorito. Monterrey sigue teniendo una alta probabilidad de ganar con 31.7%. Ya teniendo este contexto podemos pasar a las probabilidades de avanzar donde se ve un cambio muy importante en las probabilidades de Tigres, Tigres que tenía alrededor de 85% de probabilidad de avanzar antes del partido de ida, actualmente tiene 22% de probabilidad. Por otro lado, San Luis que tenía alrededor de 15%, pues ya subió a casi 78, 79% de probabilidad. Por otro lado, el partido de Pumas contra Monterrey se ve unos Pumas que realmente no les afectó tanto haber perdido, pasaron de una probabilidad de 45% a tener una probabilidad de 40%, por otro lado, Monterrey de tener una probabilidad de 55% de avanzar a tener una probabilidad de 60%. Entonces, de todos los partidos de la vuelta, el que se ve más parejo y con más opciones de que cualquiera de los dos puede ganar, sin duda, es el Pumas Monterrey. Y finalmente, para concluir, traigo dos eventos probables para que saquen sus picks. Primero, traemos un under 1.5% para Monterrey, donde vemos una defensa de Pumas que ha sido muy sólida a lo largo del torneo de local y vemos a un Monterrey que igual sale a cuidar un poquito más el resultado. Este pick tiene alrededor de 71.1% de probabilidad de cumplirse y por otro lado, para el partido de San Luis contra Tigres, traemos un ambos anotan con 59% de probabilidad. Esperamos unos Tigres muy agresivos que eso les va a llevar a anotar al menos un gol, pero también dejando vulnerable la parte de atrás y vemos a San Luis también anotando un gol. No, pues nos vamos con los rayados, aunque yo discrepo en esta parte, Gus, en donde dices que van a salir a cuidar. Un 1-0 no puede salir a cuidarlo, Hernán. ¿Estás de acuerdo? No, pero hay que trabajarlo. Creo que el rayado sabe al equipo que enfrenta, lo dijo muy bien de Michelis, hay chances de que el rayado pase por su estructura, por sus jugadores, por lo que están buscando, pero es muy difícil franquear a Pumas. En la altura, la hora, que también Pumas lo puede llegar a sufrir porque no es un horario al que están adaptados o acostumbrados. Entonces, se antoja el partido más parejo, el más más difícil de dilucidar, de desmembrar. Yo creo que igual tiene esa pequeña ventaja Pumas. Bueno, yo sigo con el underdog, Gus, pero muchísimas gracias por estar con nosotros a nuestro analítico. Gracias, Hernán Cristante. Y por supuesto, si usted no quiere perder detalle de toda la programación de Caliente TV, descargue su aplicación o solicítelo a su sistema de cable para que nos tenga entre su programación y por supuesto, disfrute de la Champions, de la Liga Francesa, de la Liguilla del Fútbol Mexicano y de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Todo eso y mucho más aquí en Caliente TV. Este sábado 30 de noviembre tenemos una cita a la 1.45 de la tarde por Caliente TV. El Paris Saint-Germain se mide ante el NAN en un enfrentamiento imperdible. Vive toda la emoción, los goles y la pasión de la Liga ONG. El fútbol francés solo por Caliente TV. Bueno, pues ahí está la invitación para que no se pierda toda la actividad también del superlíder del fútbol francés y dominador en las últimas temporadas del Paris Saint-Germain. Pero ha llegado el momento de hablar de los emparrillados aquí en Zona Caliente. Ya está nuestro experto en esta materia, Tyson. Bienvenido. Duelos muy interesantes de esta semana 13 y ya hablaremos de estos Chief Ante Raiders. Pero antes, un despido. Rodonda cabeza por Tremendo Oso. Por favor, cuéntanos lo que pasó. Paisana, la verdad es que sí, la realidad es que ya se veía venir, ayer lo hablábamos durante todo el partido y durante todo lo que fue el Día de Acción de Gracias, que había una confusión rara, las palabras que sale a decir el head coach por parte de los socios de Chicago no coincidían con la realidad de lo que había pasado, que habían manejado bien el reloj y cuando la realidad es que no, cuando siempre lo hemos dicho o lo hemos manifestado que el único personaje que tiene el poder para poder tomar la decisión de tomar un tiempo fuera cuando se ven en situaciones complejas. El mismo coreback es el head coach, entonces tendría que haber corrido al sideline, pedir el tiempo fuera y decirle relájate, tranquilízate, estamos a tres puntos para irnos a overtime y bueno, al final vuelven a perder dolorosísimamente los socios de Chicago, un encuentro en los últimos minutos que prácticamente pues sentencia ya la temporada tan patética que ellos han tenido y en la mañana pues sale la noticia de que tiene que irse porque era evidente lo declarado con lo que pasó no tenía ninguna cordura, no se entendía lo que estaba diciendo. Ahora, diez derrotas para los osos de Chicago, un récord en contra pues penoso por supuesto considerando que la temporada quisiéramos que durara más de la NFL pero no lo es tan larga. Y lo que sí hay que decir es que la derrota no corre por el tema de la actuación de Caleb Williams. Caleb Williams hace 20 puntos y en el segundo medio hace más yardas que el mismo Jared Dog. Bueno, es que tiene este pase incompleto y luego la captura, ¿no? Cuando quedaba muy poquito 30 segundos. 30 segundos. O sea, yo creo que al final lo hemos estado platicando, lo hemos estado analizando si se van a la repetición o estos videos cortos que hay. Siento que existe la confusión tanto del coreback como la del head coach con el tema del reloj de jugada y el reloj del juego. Entonces, ahí no entienden, entra en una confusión y como volvemos a repetirlo, el único que tiene el poder para poder frenar ese tema para relajarse y respirar porque están ante una situación. Le pasó con Minnesota, le pasó con Washington, le pasó con Green Bay y ahora le pasa tristemente con este encuentro, este juego contra los Leones de Detroit en uno divisional que, bueno, al final, pues estaban ahí 23-20, le sacaron ahí un sustito a los Leones. De acuerdo, que traen el récord y lo mencionábamos también en la previa, favoritos incluso para llegar, ¿por qué no?, al supertazón. Sí, 11-1, nunca había sido el récord de los Leones, entonces prácticamente en la nacional la están dominando. Oye, este récord desde 1934 el dato de la franquicia que había sido su mejor, digamos, participación después de 12 compromisos, lo igualan ahora, ¿cuántos años después? Pero bueno, Tyson, tendremos otro compromiso que, bueno, con el casi 80% favorito de ganar los jefes de Pat Mahomes ante estos malosos que llegan casi, casi amputados de las piernas sin corredor 1 y 2, ¿qué va a pasar? Triste porque al final la última de las derrotas que tiene en casa ante este equipo es el equipo de los jefes de Kansas City, yo creo que van a querer vengar ese tema, fue el 25 de diciembre del año pasado, un juego de Black Friday que yo creo que al final pues será completamente negro y no porque van a llevarse a la victoria. ¿No por las ofertas? No, no por las ofertas, ni la victoria que evidentemente sea el color del equipo del negro y plata se lo pueda llevar. Yo sí, desgraciadamente veo una situación, un juego muy controlado, Isaiah Pacheco regresa, tendrán este ataque terrestre, esta dupla que puede ser letal en la conferencia americana, será dividido y yo creo que el juego no creo que tengan la necesidad de exponer a Isaiah Pacheco a que pueda recaer en una lesión y ya sabemos Worthy y Cataroy Scalzi lo que tienen en Arsenal y con un Pat Mahomes que creo que empieza de menos a más. Sí hemos visto muy tendencioso que la primera parte de la temporada la juegan raro, la segunda empiezan a carburar y bueno, ya no te quiero hablar de los play-offs porque ya sabemos que es el equipo bicampeón, entonces ahí, ¿qué veo? Pues que sí, los Chiefs va a ser un encuentro que lo van a dominar, Andy Reid sabe perfectamente cómo manejar este tipo de juegos. En Arrowhead Stadium, una de las sedes más ruidosas del fútbol americano y bueno, 142,2 decibeles es una cosa así que tanto puede ser factor también acá que la afición se haga presente. Es muy complicado al final entrar en uno de los estadios más ruidosos de la NFL, el segundo o los que andan repunteando ahí que son los más ruidosos es el estadio también de los Seattle Seahawks, pero creo yo que también saben dominar este tema. Cuando estás en el entrenamiento ponen sonidos, ponen bocinas para estarte ambientando y puedas entender prácticamente a señas cómo se está llevando el juego. Pero lo que sí te puedo decir es muy, muy marcado. La adrenalina te lleva a bloquear esa parte como jugador. Entonces, sí te enfocas en ciertas voces, en ciertos tonos para poder estar escuchando las indicaciones y prácticamente el sonido del estadio sale sobrando. Aunque a veces sí es un factor, pero como jugador la misma adrenalina y la misma situación que estás viviendo, pues llega momentos que se te puede olvidar. El que sí tendrá que estar muy enfocado es Samer Abdullah, por lo que mencionábamos, de los corredores 1 y 2 de Raiders que están fuera de servicio para este compromiso. ¿Qué podemos esperar de este corredor? Pues mira, al final viene Minnesota y llega el equipo de los Raiders. La realidad de este tema es que no tienen muchas opciones. Yo creo que uno de los graves errores por parte de los Raiders es haberse deshecho de Jacobs, que está teniendo una gran temporada en el equipo de los Green Bay Pack. pero a ver, sí es puntual. Los Raiders entran ya en una reconstrucción. Hay un personaje importante que llega como socio minoritario a esta franquicia que es Tom Brady y creo yo que ahí va a empezar en la temporada baja a tomar esas decisiones en específico. ¿Tendrían que buscar un corredor? Sí. ¿Tienen que buscar un corredor? Sí. ¿Tienen que buscar varias piezas claves para empezar a poder mover esta ofensiva? Y la otra que sí siento que tienen que tener bajando o manteniendo a esa Max Crosby? Uno de los lineeros defensivos o uno de los más dominantes de la liga no lo pueden dejar ir. Entonces, creo que van a tener que empezar a formar a su equipo, pero no tienen nada que perder y mucho que ganar porque pueden sacarle un susto también a los jefes de Kansas City que no lo veo y yo en esta línea. Bueno, eso mismo pensamos de los osos, pero entonces, ¿veremos a Crosby o veremos a O'Connell contra Pat Mahomes? Digo, Bax Crosby es el lineador defensivo que va a estar cachando a Pat Mahomes, va a estar encima de él, yo creo. Y O'Connell como corredor que estará seguramente ahí. Exactamente. Bueno, señores, usted ya lo ve en pantalla, mi estimado Tyson, te traje compañía porque obviamente para este Black Friday queremos ganar. Necesitamos a nuestro tipster, el Diamond, para que nos digas las recomendaciones porque, bueno, ya vimos por ahí los porcentajes, está muy inclinada la balanza hacia los jefes de Kansas City pero quiero escuchar tus argumentos. No, y después de este análisis que se acaban de aventar pues ya empecé a cocinar en mi mente los mejores picks para llevarnos una lanita, acción, diversión y lana. ¿Por qué no? Pues a ver, en este partido aquí el tema es que Kansas llega y todo el mundo dice es que no cubren cinco partidos consecutivos sin cubrir, no han anotado más de 30 puntos en toda la temporada, no han ganado por más de 14 puntos y tenemos una línea de 13 y medio. Me parece que Kansas el día de hoy se la va a llevar pero va a cubrir pero aquí donde está el pan es en las posiciones de tight ends porque los dos equipos son malísimos cubriendo esta posición tenemos a Brock Bowers y tenemos a Travis Kelsey los dos la han estado rompiendo son de los mejores tight ends y lo sabemos y nos vamos con sus yardas y del otro lado hablan de Aiden O'Connell la verdad es que contra Minsho no se me hace que hay un gran cambio O'Connell es un buen QB el año pasado en cuatro ocasiones pasó las 240 yardas en este año ya enfrentó a Steelers pasó las 200 pasó esas yardas también le fue muy bien y el año pasado contra Kansas le fue muy bien también entonces me gustan las yardas por recepción de los tight ends y de Aiden O'Connell va a ser una sorpresa va a cubrir sus yardas por aire va a ser un gran juego hoy aquí seguramente así será y esperamos por supuesto que sean unos grandes resultados para ustedes amigos que estarán apostando otra vez de Caliente.mx gracias Tyson gracias Diamond y nos vamos con información de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional porque su servidora les cuento tuvo la oportunidad de estar en el juego 1 entre los Diablos Rojos Básquetbol y también Halcones de Jalapa y así fue como lo vivimos ¿Qué tal amigos de Caliente TV les saluda Jackie Félix desde la duela del gimnasio olímpico Juan de la Barrera ha finalizado el primer compromiso de la serie de campeonato 20-24 de la Liga Caliente punto MX LNVP entre Diablos Rojos Básquetbol y Halcones de Jalapa el primero de la serie se lo llevó la quinteta dirigida por Nicolás Casalánguida por un electrónico final de 89 a 80 muchas emociones fueron las vividas en este escenario de la Ciudad de México y por supuesto muy disputada la serie contra unos Halcones de Jalapa dirigidos por el español Paco Olmos que arrancaron ganando este primer compromiso incluso estuvieron hasta 13 puntos con ventaja sobre los Diablos Rojos Básquetbol que supieron remontar esa diferencia llegaron a tener 17 unidades de ventaja y esto finalizó con 9 puntos de diferencia el día 29 de noviembre 8 de la noche mismo escenario gimnasio olímpico Juan de la Barrera y por supuesto la invitación es para que usted no se lo pierda si no puede estar de manera presencial puede seguir la transmisión a través de Caliente TV 1-0 la serie a favor de los Diablos Rojos Básquetbol en estas finales de campeonato 2024 de la Liga Caliente punto MX LNBP yo soy Jackie Félix gracias hasta pronto ahí tenemos la gran final que se vive a través de nuestra pantalla el juego 2 es este viernes 29 de noviembre 8 pm hora local descargue la aplicación de Caliente TV y disfrute de toda la emoción del deporte ráfaga de la Liga Caliente punto MX LNBP a través de nuestra pantalla hasta aquí la zona caliente gracias por el favor de su compañía soy Jackie Félix hasta pronto Chau Chau